1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos, 10 rectos. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Arriba, arriba. 1, 2, 1. Príncipe dinamita blanca. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1. Ahí está la bolia. Ahí está la bolia. Eso, tú la llevas. Lo llevas. 1, 2, eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, esto, bien. Ya está la bolia, ya está. Eso. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?